Te quiero mostrar una aplicación con la cual vas a poder monitorear el uso de tus datos todo el tiempo a detalle en tu teléfono. Todo bastante fácil, muy sencillo, a través de un widget con el que estás viendo ahora mismo, el cual nos va a mostrar el uso de datos, tanto de los datos, datos móviles, como del Wi-Fi. Esto en el widget al menos de manera diaria, pero de una forma más detallada y en otros tiempos, es decir, otros tiempos, en la semana, en el mes, dentro de la aplicación. Vamos aquí a entrar a la aplicación y vemos aquí lo que les comentaba, que tenemos el uso de datos, tanto recibidos como enviados, de ambas partes, de los datos móviles y del Wi-Fi. Así como también vamos a tener el uso de datos que hemos tenido a lo largo de la semana. Aquí tenemos el lunes cuántos datos se usaron en Wi-Fi aproximadamente, solamente Wi-Fi porque ese día no usé los datos. Si tú usaras los datos te aparecería como en el miércoles en el cual hubo un consumo muy pequeño de datos y mayor de Wi-Fi. Esto sirve solo para darnos una idea. Luego en el siguiente apartado tenemos la parte del widget en el cual podemos ver cómo se pone el widget. Podemos también establecer una notificación que lo voy a dejar activado y ahorita más adelante te muestro cómo funciona. También puedes acceder a las configuraciones del widget. Aquí puedes poner cada cuánto quieres que se refresque, la información que quieres que muestre, una alarma de uso de datos, añadir un plan de datos, el cual es muy interesante activarlo. De esta forma cuando lleguemos al límite de uso de datos nos va a mandar una notificación de que ya se nos están acabando los datos. Aquí solo pondría si mensual o diario y el límite de datos de tu paquete, ya sea en megas o en gigas. Después en el siguiente apartado vamos a poder ver el uso de datos por cada aplicación, tanto hoy, la semana pasada, el año pasado, el mes pasado y así en diferentes apartados. Por ejemplo vamos a poner el last month, le doy a ok y aquí me sale qué fue lo que usó, lo que usó más datos más bien, tanto de móvil data, de los datos móviles como de el Wi-Fi. Aquí como Wi-Fi, ok y ya me sale lo que ocupó más datos. Aplicaciones del sistema, aplicaciones que ya no tengo, Spotify, Telegram, Fotos, WhatsApp, etc. Luego aquí tenemos un apartado para realizar un escaneo, para determinar problemas, hacer un diagnóstico de la red, etc. Tanto esto como esto y algunas otras funciones, esto también ya viene por defecto en teléfonos Xiaomi con MIUI en el apartado de la aplicación de seguridad. Pero aquí la gracia es que nosotros vamos a poder añadir este widget que estás viendo aquí para tener monitoreado siempre el uso de datos. En la ROM china de MIUI, esto ya viene por defecto en el centro de control. Con lo cual, con esta aplicación vamos a poder resolver un poco ese problema. Si no tienes un Xiaomi, no pasa nada, esta aplicación funciona en cualquier teléfono Android. Para añadir este widget es muy fácil, vas a mantener presionado aquí en la pantalla de inicio. Esto es en un Xiaomi, si tú estás en alguna otra marca, pues simplemente tienes que buscar el menú de widgets. Que normalmente se hace en cualquier teléfono de esa forma o dando un pequeño pellizco. Y accedes a los widgets y te vas a ir hasta la parte de abajo y ahí es donde te va a salir el apartado del Data Monitor. El widget este de aquí. Lo cual le puedes dar aquí a Update y se va a ir actualizando conforme al uso de datos. ¿Cómo se instala esta aplicación? Te lo explico ahora mismo. Vas a ir a mi grupo de Telegram donde se encuentra alojada esta aplicación. Ahí la vas a poder descargar, la vas a poder guardar en tus descargas o instalar desde ahí. Si la guardas en tus descargas como lo hago yo, nada más te vas a tu almacenamiento, a la carpeta de descargas, a la carpeta Telegram. Y ahí vas a tener la aplicación de Data Monitor, que así se llama. Así que nada más le das Instalar, seleccionas, instalas, luego le das Abrir y aquí hay que dar algunos permisos. Vas a darle aquí a Get Started. Luego tienes que desactivar la optimización de la batería para que no te apague la aplicación y deje de funcionar. En el caso de MIUI hay que hacer algunas otras cosas para que funcione bien la aplicación. Ahorita te lo explico también. Vamos a desactivar la optimización de la batería. Esto puede ser diferente en los teléfonos de distintas marcas. En el caso de Xiaomi, estoy con un Xiaomi 12, MIUI 13, nada más le das aquí a Sin Restricciones y le das a Next. Luego tienes que darle el permiso al acceso de datos, al uso de datos. Vamos a darle el permiso. Nuevamente esto va a ser diferente en cada teléfono, si no es un Xiaomi. Buscas aquí Data Monitor y le das a Labs con Acceso de Uso. Le das ese permiso. Le das que eres consciente de los riesgos. Te adelanto que no hay ningún riesgo. Le das a Aceptar. Vas para atrás, para atrás y ya habrás accedido a la aplicación. Ahora bien, si tienes un Xiaomi, lo que puedes hacer es irte aquí a Extra Optimization Tips y vas a hacer algunas cosas. Le vamos aquí a Volver a Cargar. Nos va a llevar a esta página donde nos va a dar algunos consejos que puedes aplicar. Si quieres también puedes entrar a esta página. Pero lo que te dice, por ejemplo, es que bloquees esta aplicación aquí en el menú, la aplicación del Data Monitor, para que no te la cierre y se quede siempre abierta ahí. Como lo acabo de hacer, te vienes al menú de aplicaciones recientes, mantienes presionado y le das al candado en la aplicación de Data Monitor. También te dice que lo que puedes hacer es activar el autoinicio, vas a Data Monitor, información de la aplicación y le das el permiso de inicio automático. Le das Aceptar y con esto ya vas a tener la aplicación funcionando al 100% en tu teléfono Xiaomi y en cualquier otro teléfono de otra marca. Si tienes un teléfono Xiaomi, suscríbete y ve a ver mis demás videos. ¡Gracias! ¡Gracias!